La primera propuesta presupuestaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluye un sustancial recorte a la ayuda exterior a Latinoamérica, con reducciones a la asistencia proporcionada a todos los países del continente, un cambio que podría notarse especialmente en América Central. El recorte a la región es también sustancial y reduce la ayuda al desarrollo y al fortalecimiento institucional que había potenciado la administración del presidente Barack Obama. De esta manera Guatemala obtendría 80,7 millones de dólares frente a los más de 131 millones de dólares que recibió en el año fiscal del 2016. En el caso de Honduras se quedaría con 67,8 millones frente a los 98,2 millones de dólares del 2016. A El Salvador y según esta propuesta presupuestaria se le destinarían 46,3 millones de dólares en comparación con los 67,9 millones del año fiscal 2016. En el caso de Nicaragua recibiría solo 200,000 dólares frente a los 10 millones de dólares del año fiscal del 2016, el recorte más significativo de las naciones de la región. Costa Rica obtendría 400,000 dólares en contraste con los 1,8 millones del año fiscal 2016 y Panamá solo recibiría 1,2 millones de dólares frente a los 3,3 millones de dólares del año fiscal 2016. El presupuesto que debe ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos podría sufrir cambios y concede más de 37 millones de dólares al Departamento de Estado, de los cuales 1,093 millones van para operaciones en el continente americano y el Caribe, un descenso de 614 millones con respecto al año fiscal 2016.